La verdad es que para Televisión Española, como empresa pública nacional, en este caso nacional de España, no nacional solo de Canarias, tiene la virtualidad de poder trascender a nuestras propias fronteras, a las fronteras de la isla de Tenerife en concreto, de la provincia, de Las Palmas también, y hacerlo incluso noticia nacional en alguno de los programas nacionales que tenemos y podremos proyectar exactamente esa imagen que Manuel Artiles ha dicho también, de Tenerife como una isla solidaria, Canarias como una región solidaria, y todos pendientes de recaudar mucho y de entrar en acción. Iniciativas como el Tenerife Maratón lo que nos hace es ser a todos mejor persona, no siempre somos los solidarios, los justos, y en definitiva el compromiso con toda nuestra sociedad, con nuestro estado de bienestar que tanto está sufriendo ahora, pues no siempre todos actuamos. Yo creo que además es una oportunidad no solo para aquellas personas que lo necesitan, sino para aquellas personas que pueden colaborar y desprenderse con un gesto de solidaridad, con lo cual felicito a Manolo, a todo el equipo, y por supuesto que estoy convencido que hablamos por todos, que vamos a colaborar y a implicarnos, pero que no debemos olvidar que cuando somos solidarios, somos generosos, nos estamos haciendo también un bien a nosotros mismos y nos hacen mejor personas. Esto es un momento que todos nos necesitamos y yo creo que medidas como esta, y además que nos veamos las caras, que nos vemos todos los días, pero a veces para hablar tonterías de política, pero que hablar de personas, hablar de humanismo, hablar de solidaridad, engrandece a los seres humanos y yo creo que aquí hay seres humanos que le late el corazón y a los políticos también. Por lo tanto, Manolo, cuentas con nosotros para lo que quieras. Yo creo que tanto la asociación como el propio consorcio pondrá todos los recursos, tanto materiales como humanos, para participar en lo que haga falta. Estamos aquí para sumar y creo que, como escribimos en la carta que presentamos a Mirave Televisión, según el informe FOESA, hablaba de un 33% de población española que vive bajo el umbral de la pobreza, haciendo más hincapié en la población infantil. Nosotros como asociación estamos distribuyendo a unas 1.800 personas, distribuidas en unas 500 unidades familiares. Pudimos dar cerca de 8.000 kilos de alimentos durante los meses de junio y julio, gracias a la telemaratón. Yo me pregunto si no hubiera habido telemaratón que hubiéramos dado a esas familias. Sabemos que hay muchos términos en los que las administraciones no pueden llegar y nosotros complementamos la labor que hace la administración. En ningún caso hacemos la labor de asuntos sociales, o por lo menos ese es el sentimiento que nosotros tenemos en nuestro propio municipio. Pero sí necesitamos el telemaratón, porque piensen que de los alimentos que nosotros recibimos, el 90% nos lo proporciona el banco de alimentos. Por eso necesitamos que esos alimentos lleguen a ellos, porque nuestra asociación, que llevamos año y medio escaso, hemos cuatriplicado el número de usuarios que teníamos.